Una música de aquí, pero internacional Que digo internacional, si es mundial Que no es mundial, es ultra mega universal DJ Alesi produciendo Oye que bobo, oye que bobo, bobo, bobo Monty Oye que bobo, oye que bobo El mega Oye que bobo, oye que bobo, bobo, bobo Oye que bobo, oye que bobo, oye que bobo, bobo, bobo Oye que bobo, oye que bobo, bobo, bobo Oye que bobo, oye que bobo, oye que bobo A los Poker Music Oye que bobo, oye que bobo, bobo, bobo Oye que bobo, oye que bobo, bobo, bobo Yo estoy burlao, yo estoy burlao Esta música rebota Oye que bobo, oye que bobo Oye que bobo, oye que bobo Yo estoy burlado, esta música rebota Oye qué bobo, oye qué bobo, oye qué bobo Oye qué bobo, oye qué bobo, oye qué bobo Oye qué bobo, oye qué bobo, oye qué bobo Dispito a que tus oídos se pongan tecato, tecato, tecato Te cato, no hace falta droga, esta música rebota Oye que lo que hay, no te hagas Yo estoy burlao, yo estoy burlao, yo estoy burlao Esta música rebota Yo estoy burlao, yo estoy burlao Yo estoy burlao, esta música rebota Yo estoy burlao, yo estoy burlao Yo estoy burlao, esta música rebota Y DJ y Alessi produciendo Oye que bobo, oye que bobo Oye que bobo, bobo, bobo Oye que bobo, oye que bobo Los cueros de los niños y los cueros de Jaina Cante, corto y doblown Cante, corto y doblown Cante, corto y doblown No es de juguete Oye que bobo No te jagas Oye que bobo, oye que bobo, oye que bobo, 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 oye que bobo, oye que bobo, oye que bobo Yo te habla Yo estoy burlao, yo, yo estoy burlao, yo estoy burlao, la música rebata Oye que bobo Oye que bobo ¡Ey!